¿Por qué hemos ido a este juego? Si estaba yo en el LOL bajando ELO de puta madre Con lo fácil que era bajar ELO en el LOL ¿Por qué estoy aquí? Es duro el jueguito Es duro el jueguito Es duro Hostia, que liada he hecho ahí, ¿no? Es duro el jueguito Gente, no podemos flaquear Estamos en casi El final del Bosque Bichuno Nunca ha estado tan alto Nunca ha estado tan alto El pájaro le van a dar por culo Nunca ha estado tan alto Dryer, muchas gracias por esos 20 meses Nunca ha estado tan alto, gente Me suelen las manos y yo no estoy jugando Pues imagínate yo Hay un mini checkpoint Hay un mini checkpoint Por la izquierda te caes Por la izquierda te caes como un hijo de puta Pero hay un mini checkpoint Mini checkpoint, gente Ay, nunca ha estado tan alto Qué perro de vértigo Y así no se puede hacer longo aquí, eh Si haces longo te vas a la puta, yo creo Finalmente, sí, sí Pero este salto de aquí a la derecha Parece fácil Pero tiene mucho riesgo Ah, que no veis por el LOL Puto LOL de mierda Me jodiste la vida Fuera LOL A la puta primera Hay gatos Gatos Guarida gatuna Meo Son gatos gallegos Mau Por fin un checkpoint, gente Guarida Ya me da igual aquí chocarme y tal Estoy full confi Estoy full confi aquí Me da igual Estoy full confi con los gatitos Estoy muy de pana con los gatitos Con la caída de la izquierda Poquísima broma, eh Con la caída de la izquierda Aquí me la suda caerme, gente Estoy suuuper tranquilo Por fin hemos pasado El puto brote bichuno, tío Es una ametralladora este gato Ahí está la caída, eh Ya se deja ver Se deja ver la caída No quiero ir a la izquierda, eh No quiero ir a la izquierda, gente Me la juego para la derecha Bueno, ahorita es mal Fuah, que dominio ¿Y aquí? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? No Izquierda Es izquierda y luego longo, ¿no? Si es que ya soy un puto pro Bueno, ni tan mal Aquí sí que me voy a caer una buena, eh Aquí sí que me pego una buena Pero está bien, tío Está bien Porque Sabes Estoy en este sitio Sé que no me puedo caer más abajo Estoy súper tranquilo No hay problema Y me voy a mear No hay problema Vale, aquí ya Aquí ya se nota que hay una Aquí ya se nota que hay joda Aquí ya se nota que hay joda Derecha, derecha, izquierda, derecha Y para arriba, ¿no? No hay otra Buah, pero estoy tan tranquilo No, no, no Estoy súper fan Estoy súper fan Estoy súper contento Más vacaciones Sur Este juego va de escalar Pero también va de desescalar ¿Vale? 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 Uf Aquí es donde la cosa se pone seria Aquí es donde La movida Gets real Para mí Todo esto son zonas nuevas, eh Todo esto son zonas nuevas Para mí Vale Hay caídas para la derecha Lo cual me devolvería A los gatos De momento No hay caídas Para la izquierda Fua El saltito este Se las trae, chavales, eh El saltito este A la derecha Se las trae Que flipas Es que es una putada Ese salto Es una putada Ese salto es una putada Ese salto de ahí Es que tienes Un margen de error Tan pequeño Ah Volvemos a los gatos Ya Hemos vuelto Es el de los saltos Accurate O sea, tengo que ir Derecha, izquierda Y derecha Ay, mira Hay un Hay una ficha ahí ¿Visteis? ¿Veis? Y desaparece ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Para qué será? ¿Y esa ficha de ahí? ¿Esa plataformita? ¿Para qué será La plataformita esa? Seguro que es para ir A algún lado secreto, eh Seguro Pero paso, paso, paso Yo quiero subir Sin más Joder Es que se mueve la torre, tío Momo La caída a la izquierda Es letal, eh La caída a la izquierda Nos hace perder Toda la zona Uy, hay una ficha ahí Hay que saltar Nooo Hay que saltar ahí Nooo A la ficha esa Invisible Nooo No, 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 no Nooo 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 No, no Ya no hay No hay chiste No hay joda, eh Que como nos caída Nooo 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 Hay que tener Hay que tener cada salto Igual el juego Igual el juego te obliga a ir a la fichita esa Que se hace invisible Luego ya los saltos son fáciles Luego derecha es fácil Luego izquierda es fácil Luego ya siguiente piso Pero A ver, vamos a hacer el salto de la derecha primero Y si nos caemos no pasa nada Porque vamos para la zona de los gatos Vale Estamos aquí De aquí puedo saltar a la izquierda o no O sea, al de arriba O mejor aún Puedo saltar a la izquierda Para, 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 para Puedo saltar al de la izquierda Y el de la izquierda a la derecha O sea, izquierda abajo, derecha arriba No sería como muy fácil Es demasiado fácil El juego no es tan fácil, gente El juego no puede ser tan fácil No puede ser que sea izquierda y derecha para arriba Es demasiado fácil Es demasiado fácil Es un bait Es que es un bait que flipas, tío Seguro que es un bait Es como demasiado, demasiado obvio La ficha no, tío La ficha no Frankenstein Ese es el camino difícil No quiero Me voy a comer el bait Lo siento, o sea Es que ¿Y si se puede? Bueno A mí, mira A mí, mira Al salto Le das igual No le importas Mira, ahí hay una ficha Gente ¿Ustedes creen que esa ficha de ahí Si yo hago un longo Llego a ella Me poso? Es que se puede hacer esto, gente Se puede hacer esta mierda Ya Joder Así es más fácil Aquí había una ficha también, eh Por la izquierda salió una ficha Gente, ¿creéis que se...? Uf Dios, como me caiga No Para, para, para Es que si me caigo por la izquierda Me quiero colgar a la polla A la izquierda Por aquí ahora saldrá Ahora aparecerá Mira, mira Ahí está, ahí está la ficha ¿Creéis que es longo para la izquierda? Como fue longo para la izquierda la ficha Gente, confiamos en longo para la izquierda Es longo para la izquierda Tiene que ser longo para la izquierda La ficha de antes era longo para la izquierda Esta será longo para la izquierda No te la juegues a la izquierda Es que no lo puedo evitar O sea, me la tengo que jugar en un momento u otro O sea, tengo que ir derecha a izquierda O sea, a la izquierda tengo que ir en algún momento dado No puedo evitarlo A ver, quiero ver exactamente dónde está Vamos a esperar a que vuelva a salir Yo creo que es longo para la izquierda Gente, voy a confiar Confío en mi instinto Si es longo para la izquierda Tiene que ser desde esta posición Desde aquí Lo veo muy claro, tío Lo veo muy claro Lo veo, lo veo, lo veo Es longo para la izquierda Gente, lo hago ¡Sí! ¡Os lo dije! ¡Era longo para la izquierda! ¡Sí, joder! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo vi! ¡Y lo hice! ¿Lo puedo hacer estándar? ¿O lo puedo hacer rebotando en el techo, no? O sea, la parábola es Pongo el peo en el techo y caigo, no? Si lo hago así desde la apurada Desde la apuradita Si lo hago desde la apuradita Yo creo que es longo también, eh Hostia, igual había que jugársela tanto ahí Igual no había... A ver, salido bien, eh Ha salido bien Ha salido bien Pero no ha salido como yo pensaba Yo pensaba que iba a rebotar Más en el techo Yo he rebotado en el vértice ese En la esquinita esa Hostia, he temido He temido Gente, he temido Durante un momento he temido Este es fácil, eh Este ya es fácil Y el siguiente no es muy difícil Pero este es fácil Y este... Es así Vale, ¿y ahora? Longo para la derecha, ¿no? Longo para la derecha, ¿no? No, no Aquí ya sí que no, eh Aquí te chocas Aquí no puedes hacer longo, eh Te dan la fichita esa Hay una fichita ahí, pero No puedes hacer longo para la derecha Porque te chocas con el... Te chocas con la pared O sea, es evidente que te chocas Aquí sí que tienes una pared Aquí vamos tranquilos Tu puta madre Buah, si voy a la fichita que gano O sea, la fichita que me aporta La fichita me aporta luego Que luego el salto para la derecha es gratis No, tampoco ¿Qué me aporta la fichita? Aquí no me aporta nada, ¿no? Esa fichita yo creo que está ahí Para que si te caigas Tengas un backup Por si te caes de más arriba, eh Porque esta fichita no la veo nada, eh No la veo nada la fichita, eh No, no, no Fichita y no es longo O sea, puedo hacer fichita Y luego salto a la izquierda Pero no es longo A ver, quiero ver dónde está exactamente la fichita Hije de la fichita O igual sí que es longo, eh Sí, sí, es longo, es longo Vale, sí, 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 es longo Sí, 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 sí Vale, vale Aquí ya la cosa se pone real Vale, hay una fichita ahí La estoy viendo Una que es sombra Veo una sombra ahí ¿Veis? Hay una sombra ¿Veis cuando pasan las nubes? Cuando pasan las nubes Se ve una sombra ahí Pero ¿De qué me sirve esa puta ficha de mierda? De absolutamente nada Realmente, ¿no? O sea, realmente no me sirve de una puta joda Hombre, igual me sirve para hacer aquí un longo Sí, mírala Ahí me la marcan Igual me sirve para hacer un... Buah, longo Igual es mucha flashada de confianza, eh No, no Yo creo que sí que es longo, eh Las fichitas Las... Las fichitas Están demostrando tener una relación Muy sinérgica con el longo Yo creo que esto es longo, eh Efectivamente Vale Y ahora Este salto No hay de otra No lo hay de otra Tiene que ser un salto bueno Para la izquierda Y no hay de otra que hacerlo Si me quedo corto Me voy al piso Si me quedo muy corto Me voy al brote de bichuno también Tiene que ser un salto Clack De reloj Vamos a ponerse un poco aquí Un poco de práctica Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se está súper bien aquí Se está súper bien aquí Vale Nice Uff Esto no acaba, eh Hostia El salto luego de la izquierda, bro Fichita Hay una fichita ahí Fichita longo a la derecha Las fichitas me han fallado, eh Para la de longo derecha Tiene pinta, ¿no? De longo derecha La fichita Y luego Buah Luego el salto de la izquierda Es demencial, eh Luego el salto de la izquierda Es demencial, eh Luego el salto de la izquierda Es demencial, eh Y fíjate como te hace la rampita Para que te vayas bien A la puta mierda Bien al brote bichuno De una Buah, esto es locura, eh Fichita no falla, ¿no? O sea, si yo tiro fichita Ahora de longo derecha Me fallo, ¿no? Joder, es que si no es duro El salto O sea, este primero De la derecha No es difícil Pero el siguiente de la izquierda Es complicado, eh Es bastante complicado Confiamos en la fichita, ¿no? Hija de la fichita La fichita no falla La fichita nos está dando Mucha sinergia con los longos Venga Y ahora A ver, este salto no es difícil Pero ahora sí Este es muy difícil Este salto de aquí Sí es muy difícil Este salto es jodido de cojones O sea, realmente Este salto no es tan difícil ¿Vale? Realmente este salto no es tan difícil Lo que pasa es que como te Excedas un mínimo ¡Bum! Se acaba la partida Bueno, no pasa nada No pasa nada Está bien, está bien He pecado de prudente Está bien, no pasa nada ¡Qué sudada, papá! ¡Qué sudada, papá! Es que como me vaya la... No, es que no O sea, tengo mucho miedo ahora mismo Estoy jugando con miedo Estoy jugando con mucho miedo De caerme a la izquierda ¡Dios! No quiero hacer este salto, eh Tengo... Estoy cagado, tío Estoy... Como... Veo el vacío Veo... Tengo mucho vértigo Tengo vértigo de caerme al fondo, tío Tengo miedo, eh Hasta más close de lo que parece, eh Fua, hallar este salto es puto de cojones también O sea, si lo fallas no pasa nada Pero tienes que volver a hacer este Que acabo de hacer ahora ¡Ah! Joder, volvemos aquí ¡Eh, eh, eh! He cagado, he cagado O sea, estoy muy cagado Estoy muy cagado Lo he tirado muy corto porque estoy muy cagado Estoy muy cagado, gente O sea, estoy muy cagado Estoy muy, 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 muy cagado Ahora mismo Estoy muy cagado ¡Oh! ¿Es el final? No No es el final Porque un hijo de la gran puta me spoileó que no es el final Bueno, gente, venga, va Este salto no es nada difícil Pero si lo fallo tanto por la derecha como por la izquierda Me voy al brote bichuno Ahí está la dificultad En que es un salto relativamente sencillo Pero como lo falles Me voy al brote bichuno Sí Tiene que ser un salto así 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 ¿Aquí qué? ¡Hostias! 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 Es desde aquí, ¿no? Entiendo que es desde aquí, ¿no? El salto Sí Me spoilearon que no era el final Sí Dejadero Detenido Y mira la puta caída que hay a la izquierda, loco Mira la puta caída que hay a la izquierda, loco No, no doy más de mí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ah, que esto es agua! ¡Ah, que esto es agua! ¡Hostias! Una zona de agua ¿Y esto por aquí? ¡Todo eso es agua! La cascada es... O sea, está como detenida, ¿no? Dejadero detenido Es como agua estática No es hielo Es agua Agua quieta en el aire Y si yo hago así ¡Lol! Te mezcla agua con aire Escalándolo ¡Wow! ¡Wow! Te deja agua con aire Mira, mira Agua con aire, gente ¡Wow! ¡Es jodidísimo! Los gatitos Los gatitos Nunca más los volveremos a ver Han muerto todos ¡Uy! ¡Ojo! ¡Están fumando! ¡Mirad esto, hermanos! ¡Otro perdedor Que se va a llevar un chasco! ¿Qué? ¿Una paradita Antes de llegar a la buenorra? Siento quedarte Quitarte la ilusión, hermano Pero te han tomado Por un primo Oye, esto seguro que tiene música Que tiene ahí una gran mola Vamos a ponerle, ¿no? Tiene ahí una movida Ahí Una movida Pero están fumando, gente No fumen No sean como las gárgolas de piedra En las cataratas detenidas No fumen Aunque la verdad que... Me apetece quedarme aquí un rato, ¿eh? Tremendo cumbión ¿Qué? ¿Te mora nuestro garito o qué? Bueno Pues estas cascadas Casi nos lo echan abajo Era como si la naturaleza Se hubiera puesto en nuestra contra Así que Paramos el tiempo Para conservarlo ¡Cremita! Ahora nos pasaremos Toda la eternidad de juerga, ¿eh? ¡Oh, no, hermanos! Bueno, ¡eh! ¡Oh, no, hermanos! ¡Ja, ja, ja! ¡A nosotros nadie nos la lía, hermano! O sea que las gárgolas detuvieron el tiempo Mientras se les destruía todo ¿Veis que está todo como detenido? Incluso Las piedras ¿Y ahora para dónde voy? Ok Bueno ¿Has llegado hasta aquí arriba Por esa movida que cuentan? ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué es todo de coña? ¡Te están jeringando el coco, hermano! Jeringando el coco Buena caída, la verdad Cuando nos sube alguien sin invitación Lo largamos de cabeza a la ciénaga Pero tú no te rayes Que por ti no va Menos mal No voy a quitarte la ilusión De tirarte tú solo ¡Uy! ¡Duras amenazas! ¡Duras amenazas, gente! ¡Duras amenazas! ¡Cuidado! Nos dicen que nos vamos a tirar a la ciénaga Ya, de ahí a ahí se puede saltar Igual es muchísimo salto, ¿eh? Se tiene que poder, ¿no? Claro Ok Espera ¿Esto es salto...? No, esto es salto normal, ¿no? Vale, sí Este salto es jodido, ¿eh? Vale, buena Me pasé, me pasé Me pasé, me pasé, me pasé Me pasé La reina es un bombón Pero no me va a su rollo ¿A ti sí? ¡Qué loco! Aunque bien pensado Perdí el toque ¡No! It was at this moment that he knew He fucked up Recuérdame Si en tu mente viva estoy Recuérdame Mis sueños yo te doy Te llevo en mi corazón ¿Qué cojones acaba de pasar? Cortacuras, bro Joder 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 Un salto mal hecho Uno Uno Y pierdo toda la torre Estos dos saltos son difíciles Lo mejor es no pensarlo, ¿eh? Porque si lo piensas Dudas Y sin dudas A la poronga Vale Vale, 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 vale No ha habido tanto peligro No ha habido tanta mierda No ha sido, joder Ha sido tenso, ¿eh? Me suelo a las manos todavía ¿Qué se cuentan? ¿Qué se te ha perdido aquí, hermano? ¿No deberías estar en la ciénaga de ahí abajo? Hijos de la gran puta Ja, ja, ja Mugriento ¡Hala! Pero putos, eh... Yonkies Canis Las gárgolas canis, tío Tienes un horario puesto Tengo mis músculos puestos ¡Oh! Y me abrigan Cielos, qué macizo Putos canis, tío Ahí fumando Deteniendo el tiempo ¿Te has perdido, viejo? La salida está ahí abajo Vuelve cuando quieras Ja, ja, ja Eh... Gente Si se fallan estos saltos Caes toda la torre No 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 Demostración En el momento Ahora ya no sé saltar Dios santo de mi vida, tío Dios santo de mi vida Lo que te castiga este juego Me parto, tío Este mugriento Se cree que puede llegar hasta la reina ¿Crees que puedes llegar ahí arriba ¿Sin alas, hermano? Como os odio ¿Qué te pasa, tío? ¿Sigues intentando llegar hasta la reina? Seguro que ahora mismo está llorando De risa Al verte Ja, 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 ja Wow Duras palabras Si no saltas Te insultan Si saltas Te caes hasta debajo de la torre Tío, no se les ha acabado los cigarrillos Porque como están detenidos en el tiempo Buah, pero estoy trolleando Muchísimo En esos saltos de mierda Mira, el gatito Joder El jueguito de los cojones, tío Joder El jueguito de los cojones, tío Tanto te cuesta caer de pie Y no con la cara Miau Pero, ¿qué es este juego, tío? ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego, tío? Ni siquiera los gatitos me dan tregua ¿Cómo se hace esto? A ver, entiendo Que tengo que dejarme caer Para la derecha Saltar a la izquierda Y luego saltar a la derecha A menos eso es lo que yo entiendo Pero es que voy a ir al brote bichuno Como haga alguna gilipollez Vale Me voy a dejar caer Porque creo que es lo que quiere el juego que yo haga Dejarme caer para la derecha Y de ahí saltar a la izquierda Y saltar a la derecha Creo Vale Y ahora esto es jodido Creo que es mejor hacerlo al rebote esto, eh Hostia, esto es jodidísimo Creo que esto hay que hacerlo al rebote Pero, es un... Mi puto corazón Dejarme... Gracias